La ampliación de competencias y coordinación en el tratamiento de la violencia de género en la Ciudad Autónoma de Ceuta es el motivo de las jornadas que entre este lunes y martes se celebran en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez y que, organizadas por Mujeres Progresistas y la Ciudad Autónoma a través del Centro Suero de la Mujer, albergan ponencias en relación a los cambios legales para luchar contra la violencia machista. El primer conferenciante ha sido Francisco Manuel Gutiérrez, juez de violencia de género de Sevilla, cargo que por cierto se empeñó en su día en Ceuta, y que ha hablado de algunos aspectos a corregir como la comarcalización de las denuncias. Porque no tiene a veces recursos ni siquiera para ir, ¿de acuerdo? Y lo que queríamos intentar garantizar que era esa confianza en la Administración de Justicia quiebra en el momento en que intentamos comarcalizar esos órganos judiciales. Y desde mi punto de vista creo que es un error. Pero bueno, están ahí, en el pacto de Estado, se va a intentar hacer un estudio en profundidad de todos aquellos partidos judiciales donde se puedan agrupar y en un solo órgano judicial distintos partidos judiciales para intentar optimizar recursos en esta materia. El seminario se clausurará este martes a las nueve de la mañana intervendrá el psicólogo del Instituto de Medicina Legal de Jaén, José Carlos Ríos, para valorar la violencia de género en el contexto forense. Un par de horas más tarde, la coordinadora del Servicio de Atención Psicológica de Andalucía Occidental, Bárbara Pérez Serrano, valorará el papel de la intervención psicológica en la atención integral a las víctimas de violencia de género.